Antes de entrar a estudiar el concepto de la nión y sus beneficios para nuestra salud, debemos entender claramente el concepto del ión. Los iones son partículas que están cargadas eléctricamente. Pueden ser átomos si son partículas muy pequeñas, o moléculas si son partículas más grandes. Lo más importante de los iones es que para obtener esa carga eléctrica, tiene que ganar o perder electrones. Es decir, los aniones son cargas negativas y lo logra ganando electrones. Mientras que los cationes son cargas positivas y lo logra perdiendo electrones. Un átomo es neutro cuando sus electrones son iguales a sus protones. Las diversas actividades de la vida moderna hacen que desde muy temprano del día, nuestro cuerpo se encuentre expuesto a una cantidad excesiva de cationes, que precisamente desequilibran nuestro ambiente y por ende provocan deficiencias en nuestra salud. Estos cationes son iones de carga eléctrica positiva como ya lo veníamos explicando, y tienen su origen en la contaminación ambiental, producida por las antenas o la mayoría de los aparatos eléctricos y electrónicos que usamos diariamente como televisores, microondas, móviles o computadores. Gracias a las investigaciones realizadas por Joimin International en sus laboratorios en Japón, Estados Unidos, Francia y Canadá, ha nacido la tecnología JM Ocean Avenue, con la que podemos condensar ese exceso de cationes al que nos vemos sometidos durante el día, mejorando nuestra calidad de vida. JM Ocean Avenue toma como referencia el ecosistema de Bama, adopta la ecotecnología e incorpora varias energías naturales como la luz infrarroja, aniones, campo magnético y la turmalina dentro de sus productos. Bama se encuentra en China y este pueblo es reconocido en todo el mundo como la tierra de la longevidad. A partir de enero de 2010, había 90 personas centenarias viviendo en Bama, haciendo 36 centenarios por cada 100.000 personas, 5 veces mayor al promedio mundial. Bama posee ricos recursos hídricos de alta calidad, con múltiples elementos en trazas como estroncio, molibdeno y potasio. La abundante precipitación anual y alta cobertura forestal ofrecen un buen entorno de subsistencia al ser humano. Bama se destaca por la pureza de su aire. De acuerdo con análisis científicos, en la atmósfera de varias aldeas de longevos de este distrito, el número de iones de oxígeno negativos alcanzan 30.000 por cada centímetro cúbico, cifra que en otras ciudades solo oscila entre 1.000 y 2.000. Tomando a Bama como referencia en su tecnología, JM Ocean Avenue nos ofrece productos capaces de generar y liberar aniones para el descanso y cuidado del cuerpo. Solo los aniones de cadena corta, que son los que se generan de forma natural en el movimiento de las olas, con la lluvia, los relámpagos, en las cascadas y los ríos influyen positivamente en nuestro organismo y este es el caso de los aniones que expenden los productos de JM Ocean Avenue. En la mayoría de los productos de JM Ocean Avenue encontramos la turmalina, el cual es el único mineral de la naturaleza capaz de generar energía de forma permanente y cuya radiación se encuentra en la longitud de onda del infrarrojo lejano, fuera del espectro visible. Esto quiere decir que se trata de un tipo de radiación bioactiva, que es capaz de penetrar nuestra piel hasta 4 centímetros, estimulando las células sin necesidad de tener contacto con la piel, mejorando así la oxidación, oxigenación, circulación de la sangre y fortalecimiento del metabolismo, además de múltiples beneficios adicionales a nuestro organismo. De hecho las radiaciones infrarrojas se llevan utilizando durante muchos años en hospitales para diferentes tratamientos terapéuticos. La turmalina trabaja a nivel celular combatiendo los radicales libres, restablece el equilibrio electroquímico del cuerpo, energiza el sistema circulatorio, nervioso, muscular y el inmunológico. Los aniones tienen la capacidad extraordinaria de absorber micropartículas presentes en el medio ambiente, como los virus y bacterias, neutralizándolas y reduciéndolas a inofensivas. La Organización Mundial de la Salud dictaminó que la densidad de aniones en el aire no debería ser menor a mil aniones por centímetro cúbico. En ciertos ambientes, como áreas montañosas, lagos, ríos y mares, sus habitantes están libres de la contaminación y viven más tiempo, y esto está profundamente relacionado con la abundancia de aniones en el aire. Sin embargo, el número de aniones por cada centímetro cúbico puede variar dependiendo de la región en que nos encontremos. Se estima que estos números son de 40 a 50 aniones por centímetro cúbico en el área residencial urbana, de 100 a 200 aniones por centímetro cúbico en el área rural, de 700 a 1,000 aniones por centímetro cúbico en el campo y más de 5,000 aniones por centímetro cúbico en los valles o las montañas. Si el aire donde vivimos tiene pocos aniones, el cuerpo desarrollará síntomas tales como fatiga, cansancio permanente, mal humor, trastornos alimenticios, falta de concentración, pérdida de memoria, inapetencia sexual, sistema inmune bajo con tendencia a infecciones y enfermedades autoinmunes, hongos y todo tipo de problemas de piel, vértigo, migraña, depresión, problemas de respiración y alergias tan comunes en niños, jóvenes y adultos. Por lo tanto, la densidad de aniones en el aire es un factor esencial para la salud y la longevidad. En resumen, el anión es un ión de carga negativa que se encarga de encapsular los cationes o iones de carga positiva. A este proceso lo conocemos como ionización. A los aniones se les conoce también como la vitamina del aire y nuestro organismo los metaboliza a través de la respiración, la absorción y la alimentación. Los beneficios de la anión para el ser humano son muchos. Por ejemplo, fortalece el sistema inmunológico gracias a la estimulación que produce en el grupo de células que se encarga de defender nuestro organismo, organizando y dirigiendo la resistencia hacia las diferentes enfermedades. Acaba con las bacterias, ya que éstas proliferan en ambientes donde no hay suficiente oxígeno. Los aniones nos otorgan la cantidad suficiente de oxígeno para que esas bacterias y virus no tengan muchas oportunidades de mantenerse con vida. Si bien el anión tiene muchas acciones beneficiosas para nuestra salud, sus efectos relacionados con la reducción del estrés se encuentran entre los más destacados. El secreto se encuentra en que influye en la liberación de la monoaminooxidasa, una enzima relacionada con la eliminación de la serotonina, que es la neurohormona vinculada al estado de ánimo. La lista continúa y entre los demás beneficios del anión encontramos los siguientes. Reduce las alergias, colabora con la relajación mental, ayuda a superar trastornos respiratorios, combate casos de ansiedad y brotes de violencia, tiene un alto efecto analgésico, ayuda a disminuir el colesterol malo y los lípidos, y además colabora con la regulación de la tensión arterial. A grandes rasgos, es correcto decir que el consumo de aniones produce un efecto rejuvenecedor tanto a nivel físico como mental, ofrece buenos resultados en problemas relacionados con la pérdida de memoria y mejora el rendimiento del aparato digestivo. La tecnología de infrarrojo lejano que emplea JM Ocean Avenue en sus productos se basa en la habilidad de ciertos materiales especiales para absorber energía y después liberarla de forma selectiva. Como los materiales refractarios que se utilizan reflejan solo esta luz infrarroja, por lo general el efecto de calor suave es indetectable para los sentidos. Se ha demostrado que la emisión constante de calor suave contribuye a relajar la tensión de los músculos, los tendones y las articulaciones, adecuado para estimular la circulación y la oxigenación del cuerpo. La tecnología de infrarrojo lejano de JM Ocean Avenue obtiene su energía de cualquier fuente disponible, como la temperatura del aire en el ambiente, el calor corporal e incluso la luz del sol. Todos los organismos vivos, en mayor o menor medida, emiten energía de infrarrojo lejano. Por eso puede considerarse una fuerza básica de la vida. Respecto a la tecnología de magnetismo que emplea JM Ocean Avenue, debemos decir que se basa en el biomagnetismo, técnica que aplica al cuerpo campos magnéticos por medio de dispositivos adecuados con propósitos terapéuticos. Es un método no invasivo y seguro, que puede ser usado independientemente o ir de la mano con otro tratamiento, no solamente alternativo como la homeopatía, sino aún con la medicina tradicional. Está firmemente comprobada en laboratorios su amplia eficacia para tratar muchas enfermedades, pero quienes la hemos usado sabemos que su efecto más espectacular y evidente es el alivio del dolor y su ayuda para conciliar el sueño. Claro está, que a diferencia de los analgésicos y los tranquilizantes, esta terapia no tiene efectos secundarios.